Y aquí está la voz de la conciencia, Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues antes que nada, fíjate que quiero agradecer el correo de don Juan Carmona, de allá de Tiza, Yuca, Hidalgo, en el que me comenta, mi querido Héctor, que él te escucha con muchísima frecuencia, que le han gustado mis comentarios y que para él fue una sorpresa encontrarme en la página editorial del Sol de Hidalgo. Pues mi querido Héctor, llevo años colaborando para la Organización Editorial Mexicana en la que publico, son los soles en el centro y norte y sur de la República, perdón, son los heraldos en el norte y mi querido Héctor, ahí publico miércoles y sábado para quienes estén interesados en leer mis barbaridades. Pero, mi querido Héctor, pues nada más agradecer ese respeto de don Juan Carmona, una persona a la que le mando un abrazo con mucho afecto. Y, afilaron los dientes, mi querido Héctor, el día de hoy salen las sordas del mini Mancera, a ver a qué, a quién muerden. Está la fama de estas policías locales, en este caso de la policía capitalina, que ya el día de ayer el mini Mancera tuvo que salir a decir que esto, como quien dice, mi querido Héctor, no va a ser una cacería de automovilistas. Ja, ja, ja. Vemos lo que ocurre con las arañas. Vemos lo que ocurre con estas inmovilizaciones que les colocan a los automóviles a cargo de qué, del famoso parquímetro. ¿Qué ocurre, mi querido Héctor? Se multiplican las quejas porque te ponen la araña antes de que acabe el tiempo de tu pago. Les importa un cacahuate. Llegan estos personajes, agarran y en cuanto pueden. El otro día me comentaba una hermana que llegó a un no sé qué calle, iba manejando mi sobrina, mi sobrina se quedó en la camioneta, en lo que mi hermana bajaba a ponerle el dinero al parquímetro que, como tú sabes, quedan bastante lejos de dónde dejas tu automóvil. Pues, ¿qué no llegó un individuo a querer ponerle la araña con mi sobrina trepada al volante y que recién acababa de apagar el motor? No tienen límite por todas partes. Son un azote. ¿Qué va a pasar con estos policías tan reformados, tan educados en la honradez y la honestidad? ¿Qué va a pasar, mi querido Héctor, que efectivamente, como voltees la mirada y des cualquier pestañazo se te van a ir encima? Un reglamento que ni duda cabe, mi querido Héctor, había que modernizar. Pero modernizar como para qué? Modernizar en el sentido de que, en efecto, aquellos que van hablando por el celular, texteando incluso, como se dice ahora, eso es un peligro terrible y provoca innumerables accidentes. El no traer el cinturón de seguridad, en fin, eso suena lógico. Pero yo me vuelvo a cuestionar que demontres con los peatones. El peatón, mi querido Héctor, sigue siendo el más desprotegido en esta capital infernal. Ya no sabes ni por dónde caminar. Las banquetas llenas de ciclistas que se dan el lujo, además, deben ir en sentido contrario. Se presume que ahora tendrán que someterse también algunas reglas. Pero, ¿de dónde va a salir este número de policías para andar persiguiendo a todo hijo de vecino? Pues, mi querido Héctor, ni aunque mandaran miles de miles de miles de miles, se darían abasto. El peatón, mi querido Héctor, si vemos el número de atropellamientos, vive en peligro de muerte. Habrá quien diga que el que te atropelle una bicicleta no es para tanto. Mi querido Héctor, yo tuve una amiga a un paso de la muerte por una atropellada que le dio un ciclista. Y es que aquí lo que habría que inculcar y habría que enseñar a las personas es a tener masivismo, es a respetar al otro, a respetar al que anda a pie, igual que los automovilistas, a respetar al ciclista. Pero el ciclista, mi querido Héctor, tendría también, y en primer término, que aprender que ni puede andar en sentido contrario, ni puede andar por las banquetas como un demente, y que el que va a pie tiene el paso. todo parece que va a funcionar como magia, pero en primer término, están bien pintadas las famosísimas rayas. ¿Sabes por dónde tienes que cruzar? Mi querido Héctor, la mayoría ya se borraron, la mayoría ya ni existen. ¿Cómo te das cuenta de que un lugar es cruce peatonal? o cómo te das cuenta si faltan señalamientos que no puedes dar una vuelta a la derecha. Y por otra parte, este hacer todavía más lento el tránsito, poner 50 como límite de velocidad en las grandes avenidas. Pues mi querido Héctor, lo único que va a propiciar es más contaminación, más atorones, más ir todos a paso de tortuga. Pues yo no sé, yo no sé, un reglamento que resulta bastante enrevesado. Pero ahí salió el minimancera a lucirse que desde que fue mi querido Héctor a lucir su palmito en Kuwaiti, en Dubai, parece jeque. Pues el jeque de Nostra ya nos dijo que no van a morder como locos sus huestes. Oye, hay otra cosa que no vigila el nuevo reglamento y son los topes. Yo acepto que haya topes en un crucero pues muy transitado, pero para los autos que llegan al crucero. Pero hay multitud de cruceros donde hay topes también del otro lado. Es decir, ya cruzado el automóvil hay otro tope. No sé, no hay un capítulo de topes y su dimensión, el hecho que no te deshagan la suspensión, que no te acaben el coche, que no te saquen del ring la llanta, cosas así. Y yo creo que esa es una omisión terrible y es porque se responsabiliza a peatones, a ciclistas y a conductores, pero no, la autoridad no asume nuevas responsabilidades. Como siempre, mi querido Mario, fíjate lo que te sucede si te caes en un bache y se deshace tu coche, porque imagínate lo que cuestan ese tipo de composturas, trata de pedirle cuentas, trata de exigirle el pago a este gobierno capitalino. Es un calvario, un amigo me lo comentó que trató de que le recuperaran dos llantas que perdió en un bache espeluznante, pues jamás, jamás te van a responder. Ellos están al negocio. El negocio cuál va a ser morder a todo el que puedan. ¿Y qué va a ocurrir? Pues ya sabes, las mieles de la corrupción que de la punta de la pirámide bajan hasta la base. ahí tendrán estas hordas policíacas que dar cuenta a sus superiores de lo que pepenaron. Yo no veo otra. ¿Por qué no ha habido una campaña seria que informe debidamente al ciudadano sobre este articulerío, porque ya ves que además es larguísimo, sobre qué puede hacer, qué no puede hacer, porque mi querido Mario, porque así te agarran a oscuras y a oscuras es mucho más fácil asaltarte. Bravo Catalina, por hoy, muchas gracias y hasta la próxima. Mi querido Héctor, muy buenos días para todos y paciencia. A ver, mucha atención. Fíjate bien Alejandro, Manelik, Mario y gentiles damas que nos acompañan. Solo podrán infraccionar agentes de tránsito que traigan una insignia en su brazo con la leyenda autorizado para infraccionar. Como el que traen los capitanes en el fútbol. Sí, como el que te pones de luto cuando alguien muy cercano fallece. son un subconjunto de los que ya son de tránsito. No son todos. No, porque traen un aparato especial. Yo tengo muchas dudas, mira, cómo van a infraccionar a los ciclistas que no se pongan casco. Tú agarras la bici y te subes en la esquina que te acomodan. No traes el casco para subirte y ponértelo. ¿Qué? ¿Qué te van a decir? Dicen que las multas van a llegar a tu domicilio con la foto en el momento en que cometiste una infracción, la que sea. A un amigo lo acaban de atropellar en la moto. Voló 20 metros. Se quedó la defensa tirada del que lo atropelló. Con eso se levantó el acta. Dijeron, no, esta placa ya está dada de baja, no podemos encontrar a los dueños. ¿Cómo si el registro de automóviles no está actualizado? ¿A quién le van a llegar las multas? ¿Cómo va a funcionar eso? Pero a ver, ahora sí, ya no entendí. Si yo invado el carril confinado, es corralón. Esa es la infracción, el corralón, ¿no? Es parte de la infracción. o sea, no, te llevan al corralón, tienes que pagar lo que dicen, lo que se llama el arrastre al corralón, el tiempo que esté en el corralón el coche, más la infracción por haber invadido el carril confinado. Entonces, los agentes de tránsito que no traigan esa, ellos sí me pueden llevar al corralón o no? No. Solo te pueden llevar los que traen la banda en el brazo que diga yo sí te puedo multar. Para infraccionar. Pero hacen lo que hacen los azules actualmente, voy a llamar a que vengan a... Es como el alcoholímetro, no te pueden obligar a... O sea, no te pueden llevar si no has soplado y pasaste los límites del alcoholímetro. O sea, no hay manera. Igual, un policía que no esté con su banda donde diga que está autorizado a multar, no te puede llevar. Si le habla al compañero, bueno, ya esa es otra cuestión, pero tú te puedes ahí aferrar a que estás cumpliendo la ley. Por cierto, el gobierno sacó una aplicación para teléfonos que se llama Mi Policía, donde puedes ver, donde vienen los nombres o puedes buscar el nombre del oficial si está registrado para infraccionar. No sé cómo sirva, yo apenas la bajé, espero que no la tenga que utilizar para nada, pero se supone que es una... Y que además viene ahí el reglamento también para que no lleguen, porque ya no sé si les ha pasado cuando llegue el policía y te recita como tres artículos, si usted violó el 37 y son 800 salarios mínimos y tú no tienes ni idea de cuál es el artículo 37. No se hagan bolas, esos brazaletes se van a falsificar. Ya, ya los venden afuera. No, no, no,